Mientras muchos disfrutaban y corrían por los pasillos de la escuela 12 de marzo, Jorge admiraba el arte que se presentaba con motivo de la feria artesanal, vivenciando nuestro arte y cultura. Para él la mayor satisfacción fue ver la cantidad de dibujos y pinturas, de las cuales se considera un fiel amante. Me pareció la cosa más belleza que pudiera haber visto en toda mi vida. Es como estar en una dulcería, ver un montón de confites, ver un montón de dibujos, lindísimo. Yo preferiría pasar todo un día dibujando dibujos como estos que tener que pasar un día aburrido. Odio estar aburrido. Prefiero dibujar cosas como estas o esas, dibujar cosas feas. Este jueves la escuela 12 de marzo fue sede de este festival que reunió artesanos de Pérez Celedón y también de la institución. Hacerlo así para que los niños puedan tomar ejemplos de que en nuestro cantón hay bastante arte y que inspirarlos para que ellos continúen en este proceso constructivo de ser artistas de nuestro cantón. Nuestro cantón es una cuna de artistas, mucha gente no lo sabe, pero nosotros que estamos involucrados en esto del arte y apreciamos mucho el arte de nuestro cantón, sabemos que hay muchos artistas que están incivilizados, ¿verdad? No son muy visibles ante la sociedad del cantón, no hay mucho apoyo para ellos, entonces la escuela lo que hizo fue hacer un espacio a los escultores, a los artesanos, para que ellos puedan exhibirle a los niños que son el semillero de este cantón y puedan desde chiquitos apreciar, ya que los adultos no lo estamos haciendo. Los artesanos del cantón no dudaron en agradecer la oportunidad y de paso enseñarle a los niños cómo elaborar productos, así como evacuar cualquier duda que ellos tuvieran acerca de las artesanías. La oportunidad de darnos a conocer y que los niños vean lo que hacemos, al menos el reciclaje lo hago así, me parece muy importante porque son piezas que se usan mucho en las casas y a ellos les gusta ver. ¿Cuánto preguntan los niños de cómo se hace, cuánto interesado se ven? ¿Para qué es? Preguntan también. Claro que sí, ellos están muy interesados en los materiales que son hechos. ¿Qué es lo que más preguntan, aparte de los materiales? ¿Qué curiosidad le despiertan a ellos? A ellos les gusta mucho tocar, digamos, tocar el producto y preguntan, ¿de qué está hecho esto? ¿Cuánto cuesta? Eso es lo que ellos, andan buscando algo de incómodo. Bueno, no, hace poquito que comencé a hacerlas, eso me gusta y muy bonito venir a participar en eso. Los niños preguntan mucho por las velas. ¿Qué de qué están hechas? ¿Qué de qué se hacen? Ya yo les digo que de parafina, pero no sé si ellos entenderán mucho. No, lo que preguntan es que cómo los hacemos, que si cuesta mucho, veis, son niños, ¿verdad? Lo importante de este tipo de ferias, exposiciones aquí es justamente enseñarles, ¿verdad ellos? Sí, exactamente, que ellos vean el arte, ¿verdad? Que más que nada los niños son el tipo de población que más les gusta esto del arte. Entonces son los que más uno ve que se acercan a ver las pinturas. Durante la feria se contó con todo tipo de arte, manualidades, dibujos, pinturas y cuadros. En cuanto a organización, se considera en la escuela que se realizó de la mejor manera. Este viernes los niños y artesanos disfrutaron de un día diferente, donde todos ganaron con un rato de diversión en este centro educativo.